Hola, soy la profesora Kazan. Vamos ahora a explicar la lección número 19. Vamos a empezar con las transformaciones y vamos a explicar una transformación bien sencillita que es un escote en V y una manga media campana. A continuación empezamos con hacer el molde básico. Vamos a ver un ejemplo de lo que se va a hacer ahorita. A continuación, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a empezar por hacer la manga básica, pero para que ustedes no vean, vamos a hacer esto. Se mide el molde, parte delantera y parte de la espalda, así vertical. Este tiene 20 y medio y 20 y medio también tiene la espalda. 20 y medio y 20 y medio son 42. Mitad de 42 serán 21. 21. 21. Cabeza de la manga entre 14 y 17. Vamos a darle 17. Mitad de 17, 8 y medio. 17, 8 y medio. Ahora la mitad. Pueden hacerlo con la computadora, estar haciendo las sumas. Y este cuadrito de aquí lo dividimos también en cuatro partes. Esta manga es, digamos que es un repaso porque ya la habíamos hecho, la manga básica. Porque para todo se hace un básico, tanto del molde del vestido como de la manga. Entonces aquí, ya con estos cuadritos, los subdividimos. Y este de aquí, por la mitad y la cuarta parte. Ahora aquí, estos puntitos nos vienen indicando donde vamos a dar la vuelta de la cabeza de la manga. Esta será la espalda. Y la parte delantera sale de aquí, un centímetro arriba de la línea diagonal, al centro mismo del molde. Y esta es la parte delantera. Ahora el largo total, le vamos a dar de largo total. ¿Cuánto era mi acaro? El 20. 28. 28. Esta es la manga básica. Y aquí le quitamos dos centímetros. Este lo borramos. Cortamos la manga. Aquí está la manga básica. Pero ya le pasamos estas rayitas aquí. Estas son para recortarla y extender la manga sobre un nuevo pliego. Vámonos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Cortamos. Vámonos. Ya con la manga cortada, recortada, que ya la cortamos en medio y a los lados. En un nuevo pliego, lo ponemos así en ángulo, lo doblamos. Y en el centro de la manga, que es aquí, donde está la última raya azul, eso lo ponemos aquí. Y solamente abrimos. Y le vamos poniendo goma o tape. O cinta adhesiva. O cinta adhesiva. Que llegue hasta los lados del nuevo pliego. Bueno, ahora que tenemos ya la manga realizada, la pusimos sobre el nuevo pliego. Extendimos los cortes. La distancia que debe haber aquí, debe ser la misma de este lado. Tiene 36 centímetros. Aquí también 36 centímetros. No le puede quedar esta más arriba y la otra más abajo. Porque entonces la manga se va de un lado. Ahora que ya está distribuida la manga así abierta, entonces le pasamos una rayita. Y esta es toda la explicación de la manga. En un futuro, vamos a ver ya la manga pegada en un vestido. Porque este vestido que vimos ahorita, es bien sencillito. Como pueden ver ustedes, aquí dejamos la manga a un lado porque creo que ya está toda la explicación. Este es un patrón básico. El escote en V. Venimos y pasamos una línea hasta donde tiene el escote. Supongamos que la muchacha quería 22 de escote. Entonces ustedes le dan aquí los 22. Aquí se llama, ponga la tela doblada. Ponga la tela doblada. Porque como ustedes pueden observar en el dibujo que les mostramos. Entonces hacemos el escote en V, que tiene 22 aquí. Y aquí en la línea recta. Y después venimos y le hacemos así, un poquito. Curvito aquí. Porque las mujeres no tenemos nada recto. Solo la nariz. Y ya el escote he hecho aquí. Cerramos la pinza. Porque esta modelo tiene un busto grandecito. Entonces vamos a trasladar la pinza al costado. Aquí. Pero no lo voy a cortar para que ustedes miren. Que vamos a trasladar la pinza aquí. Solo le voy a poner las tijeritas. Aquí va a venir el corte. Para trasladar la pinza al costado. Y ya el vestido le vuelve a quedar de la misma forma. Y una explicación sencillita. Esto se llama arriendo. Mirenme las manos. Porque en los cortes diagonales, como esta que es el escote en V, se le hacen estos tres arvienditos. Para que el vestido en el escote en V no se le levante del pecho. Y antes de ponerle el forro o el ribete, lo que le vayan a poner, siempre pasarle una o dos costuras al escote. Aquí. Una o dos costuras. Antes de tocarlo el vestido de cualquier cosa, una o dos costuras. Y como ese vestido va a llevar una pinza también en la cintura. Ustedes deben de coserla hasta allí porque el pecho de la muchacha llega hasta aquí, ven. No hay que llevar la costura de la pinza hasta el alto de busto. Sino que ustedes la cosen hasta aquí. Cerramos la pinza. La doblamos. Y corregimos la cintura. Nada de pasar líneas rectas. Atiéndanme bien eso. Nadie tiene nada recto en el cuerpo. Ven. Recortamos aquí. Ahora le quito yo el tape aquí. Miren. Esto les iba a hacer falta, esta migajita. Ven. Un centímetro y una fracción. Cuando ustedes cosieran la pinza. Más adelantito les voy a enseñar el vestido ya. Realizado. Con la manga. Me da campana. ¿Cuánto tiempo tiene? Vámonos. Este lindo vestido que está aquí. Ustedes pueden ver aquí. Lo está haciendo la directora. Todavía no está. Este lindo vestido es de noche. Ustedes pueden ver esto de aquí. Esto se llama godet. 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 ¿Ven? Entonces viene. De la cintura para abajo le vamos a meter esta cuchilla. ¿Ven? Y esto es lo que se llama godet. Y de la cintura para abajo le metimos otro godet. Aquí para allá. Y también para el otro lado. Voy a extender los dos para que ustedes lo puedan ver. Entonces se fijan porque ahí tenemos el molde y lo vamos a hacer ahorita. Este es el godet. Ya ustedes lo ven aquí que está cortado. Viene aquí. Acá. Este es el del centro. Godet. Y este sería el que viene de adelante hacia atrás. ¿Ven? ¿Ven? Entonces ahora lo vamos a aplicar en el molde. Aquí está el molde. Aquí está el molde. Se elimina este pedacito. Pero no lo voy a eliminar. Pero vamos a suponer que lo elimino pues. Aquí, ¿verdad? Vienen las tijeritas. ¿Ven? Ya lo cortamos. Entonces aquí viene el godet. Este se pega aquí. Ponga la tela doblada. ¿Ven? Entonces va la colita para allá porque está en la mueva. Y en la parte del costado. Esta tiene 60 centímetros. 60 entre 2 a 30. ¿Ven? Ponga la tela doblada. Tendría la otra parte. Y esta. Viene aquí. Viene de adelante. Hacia atrás. Pero para no confundirla. Yo solamente estoy explicando. En la espalda. Porque la colita es en la espalda. Con los godetes son. De la espalda para allá. Entonces aquí. Este se pega aquí. Y va la colita en diagonal hacia allá. ¿Ven? ¿Ven? Esta parte pues pasa. Ahí está el delantero. Ahí está el delantero. Y esta ya es parte de la espalda. Esta ya es parte de la espalda. Esta. Esta es parte del delantero. Y esta es toda la espalda. Si tienen alguna pregunta. Pues ustedes la pueden hacer. Pero les vamos a enseñar cuando el vestido ya esté terminado. Esto es todo por hoy. Ajá. Y ha sido un gusto platicar con ustedes. Recuerden siempre que ustedes pueden preguntar sin pena. No tengan vergüenza. La vergüenza no se conoce aquí. Entonces cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Aquí estamos para responder sus preguntas. Y suscríbase. Y por favor suscríbase. Lo vamos a poner ahí. Bueno ustedes pueden ver aquí está el molde ya. Este es el godet que se pega. Un poquitito abajo de la cintura. Nunca olviden quitar esto de aquí. Porque tiene un huequito por el de arriba. Siempre se hace un huequito ahí en la columna. Entonces se mete aquí el godet al hilo. De aquí para acá. Y viene en diagonal. Y este es la parte del costado. Esta es la parte de la espalda. Y esta es la parte delantera. Cuando ya esté el molde terminado. Digo el vestido terminado. Se lo vamos a enseñar. Y el de al lado también es al hilo. Sí. Los dos son al hilo. Ok. Entonces con esto terminamos. Entonces tenemos la clase número 19. Ajá. ¿Cualquier pregunta? Cualquier pregunta ustedes la hacen sin vergüenza. Sin vergüenza. No.